La Asociación de Mujeres Hontanillas honraba hace unos días a Santa Águeda, acudiendo como todos los años hasta el Santuario de la Virgen de Criptana, donde se encuentra una imagen de esta mártir. Acogida como patrona de las mujeres, el colectivo le rendía culto con una celebración de la palabra en el interior del templo, seguida del rezo del Santo Rosario, tras las cuales muchas pasaron a besar la talla en señal de respeto. Santa Águeda de Catania, virgen y mártir del siglo III, fue torturada por el procónsul siciliano Quintiano, al no conseguir los placeres sexuales de la joven. Sin embargo, este no acabó con su vida y la santa acabaría arrojada sobre carbones al rojo vivo tras amputársele los pechos. Como toda buena celebración, Hontanillas finalizaba la fiesta con una invitación a chocolate con tortas a todas aquellas que se acercaron a acompañarlas. Así pues, un año más, Santa Águeda reunió al colectivo femenino que volvió a acogerse a su protección.